Si que si, ok pues Me sube tantito la música, mi hijo Tantitito más, ahí está chido, ok En 3, 2, 1 Díselo Micrófono, hay micrófono Me equivoqué, yo soy el de la vieja escuela Empecé desde los 4 años Escuela, temática de escuela En 3, 2, 1 ¿Vienes a hablar a mí de la escuela Cuando apenas vienes aquí En la temática, yo te gano en la matemática Pero no sabes ni rimar Creo que te tienen que enseñar a improvisar Me tienen que enseñar a improvisar Mejor te enseño clases de filosofía No mejor track Porque sabes, yo soy el mejor de acá Matemáticas, a ver, dime cuánto es 8x4 ¡Ya la cantamos! Nos contamos en En 3, 2, 1 8x4, ¿en serio me vienes a decirme a mí de eso? Mejor ponte a hacer un poquito de ejercicio Porque está sobrepeso ¿Qué me vale? El mejor es sobrepeso No lo entiendes 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 Ya está bueno El mejor es sobrepeso Prepárate porque ahorita lo estás pudiendo 3, 2, 1 Mejor regrésate de la escuela Y aprende a contar Tires de 8, no 4 Así que regrésate al preescolar Porque sabes, tú eres preescolar Porque yo soy de la nueva escuela Soy de la secundaria Matemáticas, última carnal Última carnal La última ya carnal En 3, 2, 1 De la secundaria eres tú Dices que dijo Dije, dijiste que hizo 8 palabras Pero tú no me vienes a decirme Me vienes a insultar Pero con las baterías a mí no me puedes derribar ¡Tiempo! Ahí estuvo carnal Ahí estuvo El 4 con temática Me cambia la base viejón Y le vamos a dar recio Al siguiente Que es un 4x4 libre Ajá Empieza el determinado Ajá Saina Terminaste tú carnal Y empiezas tú ¿Vale? Libre viejo ¡Manos arriba! ¡Qué chingada madre! Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Y en 3, 2, 1 Písenlo Ok, me vienes a en el En el anterior rap En el otro En la, en el anterior En la anterior Muletillas, muletillas Y más muletillas No mames Ya estás como el Dios Que no se me entiende Porque sabes Yo soy el más fuerte No me entendiste Porque en el rap Yo soy de secundaria Yo soy más fuerte Venga David Venga, venga, venga ¡Usted sale! ¡Vamos, yo, 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 yo! Vienes más fuerte 3, 2, 1 Ajá, jajá Tú me dices que Vienes de la secundaria Pero tú No me puedes a mí derrumbar Porque aquí Yo soy más fuerte Que el trueno Yo te derrubo los huesos Porque quieres Por A este centro De ese quedarme Avergonzado Porque caíste tan bajo Hasta quedaste en el suelo 3, 2, 1 Dímelo Primera porque traes Tenis de diferentes colores Tú dices que Eres el trueno, brother No mames, cabrón Yo soy el más veloz Yo soy el que No se me entiende Yo soy la ametralladora De palabras, bro Última Venga, David, venga En 3, 2, 1 Dímelo Dices que tengo Tenis luz de toda la noche En tus colores Pero a ti Creo que te faltaron Los colores Pero Esta moto ¿Qué es eso? Estás muy cortito, brother A mí no me rompes los huesos Con esa rima Yo te voy a decir esto Tú Tú me dices Que eres más veloz Que el trueno Pero Este, bro Hasta ese, bro Es que la verdad 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 En 3, 2, 1 ¿Volviste a tirar 8 No lo entiendes, men? Mejor te regreso A la secundaria, men? Perdón, me equivoqué Este es de preescolar, ¿verdad? Este deja alas Al patrón pobre Última, carnal Última, carnal Es la última ya, carnal En 3, 2, 1 ¡Volv! Deja de mover Tanto los brazos Que parecen títeres Con esos brazos A mí no me puedes decir ¿Cómo me puedes decir? Dices que voy a empezar Con la chito Tú Dices que vienes De la secundaria Dices que te Dije cuatro palabras Dije Dije Que dije Ocho palabras Pero dijiste Que son cuatro palabras ¿Qué? Está bien No, 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 no Falta crono No, no, no ¿Qué lleva Demi? Ahí te lo dejamos para Aquí está Demi La menota Lo pongan este No, no pongan la texta Y esto es al final Porque eso es un tiro Muy fuerte al inicio 3, 2, 1 Y por las aquellas Poletillas No sabes más que tirar Porque sabes Este rapero Yo lo voy a matar Y lo voy a matar Saben por qué, carnal Porque él Dios y creen Jesucristo Me traen un muerto Para ver Si lo puedo resistir Ahí estuvo, carnal Ahí estuvo Nada más Quiero Quiero que sí Quede clarillo ahí Que son Los cuatro Sí Cuando Cuando se pasen Sí les vamos a avisar Aquí con los compitas Porque pues están Están empezándole Y a veces Es su primera vez Es su primera vez Entonces a veces Sí les tenemos que echar Un poquito la mano Pero aquí es la receta Que ya se la sabe Más o menos Pues sí les Si les pedimos